Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta jornada de día viernes, última edición de la semana del Servicio Informativo de TVCOP. Jornada fresquita, bueno, hemos tenido en general una semana con mucho frío, mucho viento y hoy continúa el tiempo inestable para el fin de semana también, sobre todo en la cordillera que hay pronóstico de nieve y periodos ventosos para el centro y el norte de la provincia. Y hoy aquí en la ciudad tenemos el cielo mayormente cubierto, una temperatura máxima de 12 grados, la densidad del viento es de 19 kilómetros en la hora y las ráfagas de 59 kilómetros en la hora en dirección oeste. Así que bueno, a pasar un fin de semana en casa y a brigaditos y salís porque continúa, como decíamos recién, el frío. Vamos a ver cómo arrancamos la próxima semana, te vamos a estar contando enseguida los datos del tiempo para el fin de semana y el inicio de la semana entrante. Vamos a las noticias locales y vamos a estar compartiendo hoy lo que fue la visita del gobernador Omar Gutiérrez aquí a nuestra ciudad en la fría jornada de ayer, jueves 8 de junio, donde junto a la Intendente, la doctora Soledad Martínez y al Director Nacional de Viviendas, Ramiro Majuán, recorrieron algunos predios, en algunos de ellos se están realizando obras y en otros comenzarán próximamente. Uno de ellos es donde se emplazará el plan de viviendas de 51 viviendas que gestionó la cooperativa Punta de Rieles. Así que vamos a compartir lo que sucedía allí en el Alto Zapalino, donde la familia policial recibió buenas noticias también. Es una alegría enorme ver a tanta gente conocida y a tanta gente que hoy van a recibir sus viviendas. Así que bueno, agradecer a todos por venir y ser parte de esta cooperativa y sigamos adelante. Como dice nuestro lema, ni un paso atrás, que vamos por más viviendas. También quiero agradecer la presencia de Graciela, de Covisil, que también van a recibir sus viviendas. Así que bueno, un aplauso para la gente de la policía, que también van a tener muy pronto sus viviendas. Bueno, queremos la palabra acá del director. Así que bueno, un aplauso para la gente de Nación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al inicio de la obra, que no es más ni menos que el también inicial de la llegada de la casa propia de los que van a recibir estas 51 viviendas. Que tanto esperaron y que, como nosotros decimos y como Mar estuve diciendo en otras reuniones que tuvimos más temprano, nosotros tenemos la convicción de que las obras que empiezan hay que terminarlas. Que, por lo menos en lo personal, nosotros somos costura, lo que queda son las obras. Estas son las viviendas en las que 51 familias van a poder desarrollar sus hogares, van a poder desarrollar sus vidas. Así que los felicito yo a ustedes y a no desanimarse con todo este movimiento de suelo que hay que hacer, a no desanimarse con esta primera etapa de la obra, que uno suele ver que las cosas parecen estar muy lejos. Cuando se quieren dar cuenta, ya van a tener sus paredes, van a tener sus ventanas, van a tener sus techos y cuando menos se quieran dar cuenta, van a tener sus viviendas donde van a poder empezar a desarrollar la vida de sus familias, que es lo más importante que nosotros tenemos. El presidente Mauricio Macri nos encomienda a todos nosotros que avancemos todos los días en reducir un poco el déficit habitacional de todos los argentinos. Por eso nos encuentra acá, peleando codo a codo con el gobernador Omar Gutiérrez, con el presidente del Instituto de la Vivienda, Marcelo San Pablo, para demostrarle a todos que Nación, la provincia e incluso los municipios, trabajando concomunadamente, vamos a poder de a poco reducir el déficit habitacional de los argentinos y de a poco ir acercándonos al gran objetivo del presidente, que es reducir la pobreza llena. Muchas gracias por invitarnos acá, para nosotros es muy importante estar con todos ustedes en estos momentos, que para ustedes son de muchísima alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señor gobernador, y agradecerle que nos venga a decir que se nos va a cumplir nuestro sueño de nuestra casa, algo que venimos esperando desde hace muchísimos años. Creo que por allá hay algunos policías que nos están acompañando, como sabemos a veces que por su reglamento interno ellos no pueden estar aquí, pero sí estamos aquí las mujeres. Y acá tengo a Ivana que me está acompañando, muchísimas gracias. ¡Sí, Ivana! Y bueno, muchas gracias, señor gobernador, por este anuncio que nos va a dar hoy en este día, y a usted también, muchísimas gracias. Por fin se va a cumplir nuestro sueño. Muchas gracias. ¡Vamos! Bueno, primero, gracias por recibirme, gracias por estar acá. Hace dos meses entregábamos unos vehículos para nuestra querida policía de la provincia, y anunciábamos que estábamos en condiciones de comenzar esta obra. Y había comprometido el primer día, la primera puntada, el primer paso, la primera parada a estar. Cuestiones de agenda de trabajo en otras localidades me impidieron estar, y al ver y venir aquí que en 30 días ya tenemos este avance, yo no puedo menos que alegrarme y felicitarlos. Porque acá se hace zapal, acá se hace patria, acá estamos haciendo provincia. Miren dónde estamos haciendo vivienda. Acá, donde nos dieron, vinimos y hacemos vivienda. Y esta es la manera de trabajar. ¡Vamos! Y lo estamos haciendo entre todos y juntos a los que aquí estamos. A la MTD, a la empresa constructora, a la comunidad y a la familia de nuestra querida policía de la provincia, a el responsable de llevar adelante estas políticas tan importantes que son las viviendas del gobierno nacional, que hoy se ha tomado el día para compartir, controlar y monitorear la alegría de poder entregar 50 casas. Venimos de entregar 50 casas como las que vamos a hacer aquí con el MTD en Plaza de México. ¡Vamos! Feliz de estas 51 viviendas. Pero al ver esas piedras, al ver esos pilotes, al ver ese movimiento de suelo, yo quiero decirles que los zapalinos demuestran con coraje, con compromiso y con orgullo, que no hay sueños imposibles de cumplir, porque tienen adentro de ustedes, cada zapalino, lo principal, el amor por Zapala. ¡Vamos! Y acá ahora hay gente, personas y familias que no tienen vivienda y otros que también no tienen trabajo. Y yo quiero decirles que así como empezamos a hacer realidad estas 51 familias, estas 51 viviendas para 51 familias, también vamos a pedir y exigir que estos puestos de trabajo en estas empresas, que son adjudicatarias, para levantar ladrillos a ladrillos en nuestras casas, los puestos de trabajo sean para los desocupados que ya están viviendo. Quiero también decirles que ahora nosotros vamos a ir y también vamos a poder firmar para así como se están construyendo estas 52, y me comprometo acá con el compañero estar en breve para cuando comencemos en 20, 30 días las 48 viviendas. También ahora vamos a hacer el desembolso para que se comiencen a construir las obras de los compañeros viales de Zapala. Son 52 viviendas para los compañeros viales que nosotros tenemos comprometidos, y entre todo vamos a tener 150 viviendas en construcción de Zapala. Pero también traemos otra noticia importante. Yo quiero decirles, ¿vieron las viviendas del Procrear, las 184 viviendas del Procrear? En la última semana de junio, estas viviendas están próximas a ser finalizadas. Todos los zapalinos se van a poder inscribir en la última semana de junio, en esta dirección de Mel, que ahora les vamos a decir, para participar del sorteo y poder en los próximos meses entregar ya casi nuevas 200 soluciones. Son 184 soluciones habitacionales para el pueblo de Zapala. Se ingresan a la página web de Procrear, que es www.argentina.gov.ar barra Procrear. Ahí van a buscar los desarrollos urbanísticos, buscan el de Zapala, se anotan, y todos los que califiquen en Procrear. Y que estén dentro de Zapala, seguramente van a poder acceder a esa vivienda. Gracias a Viales, gracias a Punta de Riel, SMTD. Hoy la verdad que estar acá, viendo que estamos haciendo realidad algo que comprometimos también en la campaña, a uno lo llena de satisfacciones. Uno encara, y claro que si a veces tiene dudas, lo podremos hacer o no. Y es la fuerza y el coraje de cada neuquino, trabajando codo a codo, que vamos haciendo realidad estos objetivos. Yo quiero también compartir con ustedes que aquí en total hay, en estas obras que están en ejecución y las que estamos por comenzar, se están invirtiendo aproximadamente 340 millones de pesos. Y esto es un recurso que derrama para generar el desarrollo de nuestras economías. Estas viviendas fortalecen el arraigo, pero la construcción de estas viviendas genera más y mejores puestos de trabajo. generan que se reactiven nuestros comercios, que se compren los materiales en los corralones de la zona, que haya más trabajo para nuestras confiterías, hoteles, kioscos, estaciones de servicio. Por eso quiero decirles que este es el camino. Y este camino se construye, se transita dejando huella, haciendo huella el caminar. Y quiero entonces agradecerles a las tres instituciones, a las tres organizaciones intermedias, porque nos permiten construir agenda, nos permiten estar cerca de las necesidades en el cara a cara para ver, evaluar y construir nuevas soluciones. Venimos de recorrer la zona franca. Hemos logrado tener nuevos 15 años de horizonte para poder licitar con 30 años de horizonte el gerenciamiento de la zona franca. Un verdadero centro abastecedor y proveedor de bienes y servicios asociados al desarrollo industrial, asociado al desarrollo productivo, turístico y de Vaca Muerta, para que Zapala tenga el despegue que todos soñamos y que todos estamos convencidos que tenemos con qué hacerlo. Pero lo vamos a hacer juntos. Y vamos a trabajar también para que ese, nuestro tercer aeropuerto iluminado de la provincia, digo tercero porque el día 15 de junio vamos a estar inaugurando el aeropuerto iluminado que opera las 24 horas de San Martín de los Andes, junto a ese aeropuerto, junto a las rutas que estamos construyendo, a obras de infraestructuras estratégicas importantísimas, Zapala está convocado a un gran porvenir y un gran futuro. Respetándonos, tenemos ideas distintas, Dios nos hizo a todos distintos, pero nos hizo distintos para que tomados de la mano enfrentemos el desafío de nutrirnos de esas diferencias para construir progreso y desarrollo de la camiseta que nos nuclea y nos une. La celeste y blanca. Somos todos argentinos y yo les pido que en momentos de complejidades y dificultades nos bajemos los brazos. ¿Cuándo hubiésemos imaginado que tendríamos 150 viviendas en construcción en Zapala? ¿Cuándo hubiésemos imaginado que estuviésemos a un paso de entregar las viviendas de Procrear? ¿Cuándo hubiésemos imaginado que podemos reactivar la lucha de hacer realidad la construcción del Tren Transandino? ¿Cuándo estamos también empezando a ampliar el hospital en la ciudad de Zapala? Y son todos compromisos que asumimos en la campaña. Cuando recorrimos con ustedes cada rincón de Zapala y cada compromiso fue el pedido, la exigencia y el reclamo de cada zapalino. Y uno no puede, a la par y al pie de estas rocas, no contagiarse de este coraje que tiene cada zapalino para hacer realidad viviendas acá. Yo les agradezco el acompañamiento y el respeto. El otro día estaba en la Embajada China y me decía al embajador vamos a presentar los proyectos y sueño, al igual que ustedes, con un Zapala venturoso. Y en esos proyectos que vamos a presentar Zona Franca, Chibuido, otras represas, obras de infraestructura, todos esos proyectos, hay muchos de esos que impactan en la zona centro con cabecera y conducción en Zapala. Estoy feliz de este presente de Zapala, sabedor de que hay dificultades, de que hay problemas, pero tienen aquí un gobernador que una vez por mes viene a tomar contacto y a decirles, vamos, que hay un mañana y un porvenir que nos sonríe, con la luz del sol nos ilumina y nos marca el camino. Gracias y sigamos trabajando, trabajando y trabajando juntos, todos, 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 cinco personas construyendo como nos han enseñado. Muchas gracias.